...de peso, y esta empresa era una empresa que estaba constituida por uno de los hermanos del alcalde, de los asesores del alcalde Godoy. También se denunciaron en aquel reportaje periodístico diversas irregularidades en licitaciones para la reparación de la pintura de colegios de la comuna de Rancagua, donde se habrían presentado documentos falsos por parte de las empresas participantes y, además, como aspecto general, denunciaba el excesivo uso del trato directo, que es un mecanismo excepcional en el sistema de compras públicas de nuestro país. Antecedente adicional fue la presentación del 23 de diciembre de 2022 de la unidad de control externo de la Contraloría, antecedente que se encuentra en la carpeta investigativa, donde la Contraloría emitió el informe final 583-2022, con que fiscalizó a la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, la Cormue. Informe que es uno de los antecedentes fundamentales en esta causa. Los antecedentes que vamos a exponer hoy día dicen relación con el trabajo realizado por la Fiscalía de Alta Complejidad, el Grupo Férez Preferente de Alta Complejidad de la Policía de Investigaciones de Rancagua y la Brigada de Lavado de Activos. Los antecedentes que voy a exponer se refunden básicamente en dos informes policiales, su señoría. El informe número 46 del Grupo Preferente de Alta Complejidad de Rancagua, de la Policía de Investigaciones, y el informe 123 de la Brigada de Lavado de Activos, que dan cuenta de las diversas diligencias realizadas. Y además, el informe 583-2022, informe final de la Contraloría. Además de otras diligencias, por supuesto, y diversas declaraciones que se tomaron en dependencias del Ministerio Público. Estos antecedentes que presentaremos el día de hoy dan cuenta que desde prácticamente el comienzo de la administración del alcalde Godoy existió una gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas a dedo a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde. Comenzaré, su señoría, con los hechos vinculados en el hecho número uno a el imputado Javier Cornejo y, por su parte, también vinculados al imputado Juan Ramón Godoy. Lo primero, señalar quién es Javier Cornejo. Javier Cornejo es un empresario de Rancagua que tiene participación formal en al menos cinco sociedades según el Servicio de Impuestos Internos. De estas cinco empresas, en tres de ellas aparece Cornejo en la Cormún y en la Municipalidad como proveedor de compras públicas. Además, aparece el propio Cornejo como proveedor, como persona natural en la Cormún y en la Municipalidad de Rancagua. Entonces, Javier Cornejo operó directamente con las siguientes empresas a su nombre en compras públicas en la Municipalidad de Rancagua y en la Cormún. Javier Cornejo Díaz de Medina con su RUT de persona natural, Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, IRL, más conocida como Ingecorn, con su RUT 76.319.281.4, que aparece en la formalización, Además, la empresa Cornejo Cepeda Ingeniería y Mantenimiento Limitada y Comercializadora Cornejo Hermanos S.P.A. Estas cuatro empresas, a nombre de Cornejo, representante legal Cornejo y en algunas otras personas como socio, existen compras públicas en dichas instituciones. Además, existe una quinta empresa. Esta es la empresa Transforma Sociedad por Acciones. Esta empresa fue inicialmente constituida por Cornejo en octubre del año 2021 y posteriormente, el 30 de noviembre del mismo año, se registró una modificación en los estatutos de dicha empresa, en donde Cornejo le traspasa a Goretti Puebla, una amiga y persona de confianza de Cornejo, y que estuvo a cargo, ella, del trabajo que mencionaremos más adelante, que es el establecimiento, las reparaciones y pinturas, el establecimiento educacional de la Cormo. Además, como explicaremos también más adelante, indirectamente el señor Cornejo operó a través de distintas empresas en que Javier Cornejo era el testaferro, con el objetivo de ocultar la relación de amistad con el alcalde Godoy y así obtener las licitaciones y las adjudicaciones, evadiendo los controles y las fiscalizaciones respectivas. Todos estos antecedentes están contenidos en la carpeta investigativa en las distintas interconexiones con el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a plantear una primera premisa, su señoría, y es la siguiente. En este sentido, su señoría, es importante señalar que ambos idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos a través de la cuenta corriente del Banco Itaú del imputado Javier Cornejo y que además utilizaron las tarjetas de débito de esa cuenta con las que se lavaba el dinero proveniente de los ilícitos del fraude al fisco, malversación y cohecho agravado con el objeto de ocultar el origen ilícito de ese dinero. Todo esto a cambio de que las empresas del empresario Javier Cornejo fueran favorecidas en las adjudicaciones de compras públicas. Los antecedentes que acreditan lo anterior los podemos sintetizar en los siguientes. Uno. Del teléfono incautado a doña Francisca Esmeralda González Contreras obviamente con orden judicial y así ha sido todo en esta causa cónyuge del imputado Godoy se pudieron extraer conversaciones de mensajería WhatsApp entre ella y Godoy que dan cuenta que ella mantendría evidencia y fotografías de tarjetas bancarias que son de otras personas distintas a Godoy y que en definitiva que el alcalde utilizaría en su vida diaria. Así, en las conversaciones de fecha 20 de febrero de 2022 se grafica lo siguiente y se puede ver en la pantalla Sé más de lo que crees Debo saberlo porque me pondrás la pata encima en cualquier momento Solo por eso me resguardo y tengo muchas pruebas Pero no quiero llegar a eso Solo cumple con lo acordado Juan le señala su cónyuge Continúa Mira Juan Tengo muchas pruebas de qué negocios hiciste y con quién los hiciste y las casas que compraste que no están a tu nombre Tengo fotos, Juan de tarjetas que no son tuyas y las tienes tú Tengo muchas cosas Dos De la revisión forense por parte del laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones se pudo determinar que el imputado Godoy en su teléfono incautado por el ministerio público Samsung modelo SMF721B tiene guardado el root y la clave de acceso al portal web del Banco Itaú del imputado Cornejo En dicho peritaje y como muestra la fotografía se da cuenta que está registrado como nombre de usuario el número 159927598 que corresponde a la cédula de identidad de Cornejo y la clave Itaú1234 Dicho registro aparece creado en el celular de Godoy con fecha 5 de julio de 2022 ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado Godoy tenía acceso al portal web del perfil de Javier Cornejo y por tanto tenía acceso total a la cuenta bancaria y a todos los productos de dicha cuenta corriente y por lo tanto tenía a su control dicha cuenta corriente En la fotografía podemos ver que aparece desde el peritaje del software forense UFED el nombre de usuario de la clave guardada que es el nombre de Godoy y la contraseña Itaú1234 además de la de la fecha del mismo y el tipo de servicio de la contraseña guardada en Google Chrome Si puede ver su señoría en el tipo de servicio aparece la dirección HTTPS banco.itabu.cl Señor Fiscal lo debo interrumpir Yo no veo nada Lo voy a ir diciendo Entendí que entendí que lo estaba exhibiendo a los terceros y que la incorporación era a través de su lectura pero si en el fondo la alusión es que el tribunal la intención es que el tribunal lo vea no advierto nada Más se ve difuminar Tal vez si corremos hacia esa muralla o hacia esta muralla No sé Si es que yo veo difuminada de cerca se ve No No sé No sé No sé Está difuminado igual Y no es posible y no es posible incorporarla en el Zoom si tienen que hacer algún asunto técnico para poder incorporarla al Zoom porque en el Zoom lo puede ver A nosotros gentilmente la Fiscalía nos hizo llegar los documentos pero claro si se proyectan se ve exactamente igual Y si usted los tiene a la vista bueno ahí se ve Ahí sí Ahí sí No lo conocía Eso Ahora sí Aprendimos todo Ahora sí Si tiene algo que el tribunal tenga que advertir de la página anterior Perfecto señoría Rebobinamos entonces Igual leí las conversaciones entera su señoría Sí Yo advertí que lo leí pero yo no lo A ver Lea un segundo ¿Ya? ¿Se lo bajan? ¿Ya? Ok ¿Y eso? Ya Y ahora estábamos en este capítulo señoría Como señalaba la contraseña y el nombre de usuario que corresponde al root y en contraseña se puede apreciar la contraseña designada a la cuenta la hora de la creación y la fecha el 5 de julio de 2022 el tipo de servicio banco itau.cl el origen es decir de dónde se extrajo esta información del teléfono que corresponde al navegador de Google Chrome es decir esa clave estaba guardada en el navegador de Google Chrome de el imputado Godoy y obviamente el archivo de origen que corresponde al Samsung SM F2 21B Continúo señoría como tercer punto y como tercer elemento de prueba la declaración de el propio imputado Javier Cornejo de fecha 2 de abril de 2024 ante el Ministerio Público señaló lo siguiente el uso de la tarjeta fue el mecanismo que utilizamos porque ya lo habíamos hecho antes y nos había resultado ahora lo veo como un error los ingresos de la cuenta bancaria de esta tarjeta vienen de mis empresas y de terceros a su vez le entregué a Juan Ramón la clave de acceso a mi cuenta del banco itau esto incluía mi root y la clave del portal respecto de los hechos que me pregunta debo señalar que yo le hice entrega de un plástico de una tarjeta de débito de una cuenta bancaria del banco itau al alcalde para que hiciera uso discrecional de esta el uso de esta tarjeta no estaba condicionado a una contraprestación específica pero tanto él como yo entendíamos que si él utilizaba la tarjeta de mi cuenta bancaria yo me beneficiaría de los negocios con la corporación municipal y así lo entendí porque él me manifestó que me quedara tranquilo respecto a mi solicitud me dijo abro comillas vos quédate tranquilo perrito cierro comillas esta conversación fue previa que le entregara la tarjeta la tarjeta se la entregué en el mes de septiembre u octubre del año 2021 él pagaba la colegiatura de su hija compras en supermercados hoteles compras en duty free desconozco compras en el exterior otro capítulo de la declaración ¿cuánto dinero gastó el alcalde para sus compras con el plástico entregado? no menos de 12 millones de pesos esto era para haberme beneficiado en las adjudicaciones de compras públicas no tengo el claro no tengo claro el monto que presenta la fiscalía pero lo voy a revisar porque parte del dinero era para saldar el saldo de un auto Volkswagen en detalle tengo una cuenta en el banco Itaú en la cuenta 20 87 94 24 8 la que era de otro banco antes creo que era Corbanca yo le ofrecí la tarjeta bancaria y él aceptó cuarto punto con el resultado de la autorización de alzamiento de secreto bancario autorizado por este tribunal de diversas cuentas se analizó la cuenta de Cornejo específicamente la cuenta mencionada del banco Itaú y se pudo determinar lo siguiente la cuenta del banco Itaú cuyo titular es Javier Cornejo corresponde a la cuenta corriente 0208 79 4248 de acuerdo a las cartolas digitales bancarias remitidas por el banco por el periodo comprendido entre junio de 2021 hasta el 9 de agosto de 2023 la brigada de lavado de activos de la policía de investigaciones pudo determinar los siguientes montos que se presentan a continuación depósitos y abonos es decir los ingresos en la cuenta 100.482.518 pesos cheques y cargos es decir los egresos 100.125.188 pesos existe una diferencia a favor entre ambos montos de 357.330 pesos es decir la mayor cantidad de dinero que ingresó ahí salió también de esa cuenta ahora bien la BRILAC hizo el siguiente análisis se analizaron los egresos de los egresos destacan los siguientes montos de los ingresos digo destacan los siguientes montos hay depósitos en efectivos en esa cuenta por 2.500.000 de pesos hay transferencias hacia esa cuenta de 73.880.000 pesos perdón 73.880.000 848 pesos hay un préstamo de 19.999.699 pesos y hay una serie de otros ingresos menos irrelevantes que suman un total de 100.482.518 pesos ahora vamos a analizar los abonos de importancia de donde venía la plata en efectivo hay un depósito en efectivo abonado el 31 de marzo de 2023 por una suma de 2.500.000 pesos ¿qué se pudo determinar del origen de ese depósito en efectivo? que se realizó el 31 de marzo de 2023 en una sucursal de Rancagua el Banco Itaú nos complementó la información a requerimiento del Ministerio Público y señaló que el depositante según la papeleta registrada es don Javier Cornejo de hecho aparece depositante J. Cornejo aparece un número de teléfono y aparece el monto del depósito 2.500.000 de pesos ahora bien otro ingreso las transferencias se observó que de las transferencias los principales movimientos insertos en la cartola bancaria de Cornejo justamente corresponden a este ítem por año en el año 2021 se transfirió a esa cuenta 10.400.000 pesos en el año 2022 se transfirieron 51.480.848 pesos y en el año 2023 se transfirieron 12 millones de pesos en total hay transferencias a esa cuenta por 73.880.848 pesos a partir del mes de agosto del año 2021 al mes de mayo del año 2023 coincidente a su vez con la fecha de la entrega del plástico que nos señaló el imputado Cornejo al imputado Godoy respecto a la identidad de las personas tanto personas naturales como jurídicas que realizan las transferencias y el número de las mismas podemos señalar lo siguiente y está el cuadro en pantalla remitente Cornejo y Cepeda ingeniería en mantenimiento limitada realizó un total de 14 transferencias por un monto total de 38 millones 291 mil 424 pesos Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina como persona natural transfirió en 19 ocasiones por un total de 31 millones 389 mil 424 pesos Bot Seguridad Sociedad por Acciones transfirió en tres ocasiones por 4 millones 200 mil pesos en total esta cuenta recibió 36 transferencias por un total de 73 millones 880 mil 848 pesos de estas operaciones las más relevantes y la más la mayor en cantidad son del propio Cornejo Díaz de Medina tanto como persona natural como de una de sus empresas en este caso Cornejo Cepeda ingeniería en mantención limitada entre ambos persona natural Javier Cornejo una de las empresas de Javier Cornejo son 33 traspasos de dinero por 69 millones 680 mil 848 pesos por otra parte como se aprecia en el cuadro hay tres transferencias por un monto de 4 millones 200 mil pesos que fueron efectuadas por la empresa Bot Seguridad Sociedad por Acciones cuyo socio es el imputado Diego Barba Oliva antecedentes que expondremos más adelante además como hemos señalado existe un préstamo de cerca de 20 millones de pesos en esa cuenta ahora bien ya hablamos de los ingresos hablemos de cómo sale el dinero de esa cuenta corriente los egresos respecto a los cheques y cargos de la cuenta bancaria la Brilac pudo señalar lo siguiente hay transferencias a terceros por 21 millones 707 mil pesos hay giros en cajeros automáticos ligados por supuesto al plástico referido en la investigación 2 millones 512 mil 623 pesos hay cuotas de préstamo por cerca de 17 millones de pesos hay pagos de crédito de consumo por 2 millones y medio de pesos aproximadamente hay pagos en mora por 7 millones 349 mil pesos aproximadamente me detengo en un punto las compras en comercio y en sociedad en establecimientos en establecimientos que como señalarán señalaremos más adelante tiene un punto muy relevante según la Brilac en las cartolas del señor Cornejo hay compras en el comercio por 47 millones 257 mil 98 pesos existen otros cargos menores de egresos en total los egresos de esa cuenta es decir las salidas corresponden a 100 millones 125 mil 188 pesos respecto a las transferencias un total de 21 millones 707 mil corresponden a 6 registros de operaciones de transferencia que son realizadas por el propio Cornejo a 3 cuentas del banco BCI Santander y Estado ahora bien 21 millones 700 mil 707 mil giros en cajero automático realizados tanto en Chile como en el extranjero recordando que estamos hablando de los egresos según los registros esta cuenta corriente mantiene 16 operaciones que podemos ver en pantalla por un total de 2 millones 512 mil 623 mil pesos tal como se indica en el cuadro fecha 3 de diciembre de 2021 giro por 10 mil pesos fecha 3 de febrero de 2022 no este cuadro no es magistrado me equivoqué perdón estoy hablando de este cuadro concentrémonos en lo que estoy leyendo 3 de febrero de 2022 giro en cajero automático 166 mil 448 7 de febrero de 2022 giro en cajero automático 91 mil 331 pesos 7 de febrero de 2022 giro en cajero automático el mismo monto 91 mil 331 pesos 24 de febrero de 2022 el mismo ítem 100 mil pesos 28 de junio de 2022 53 mil pesos 53 mil 513 pesos 31 de agosto de 2022 500 mil pesos 5 de octubre de 2022 200 mil pesos 15 de octubre de 2022 200 mil pesos septiembre perdón 14 de noviembre de 2022 200 mil pesos 22 de noviembre de 2022 200 mil pesos 21 de diciembre de 2022 200 mil pesos 23 de enero de 2023 200 mil pesos 30 de enero de 2023 200 mil pesos 10 de febrero de 2023, 200.000 pesos 20 de febrero de 2023, 200.000 pesos en total hay giros bancarios específicamente de cajero automático por 2.512.623 pesos en el periodo que el alcalde de Godoy tenía la tarjeta de condejo compras en el comercio y en servicios establecidos la BRILAC dentro de los principales cargos o ingresos que registra la cuenta corriente del señor Cornejo se dan cuenta de compras y pagos en diferentes empresas y establecimientos nacionales como internacionales de comercio de acuerdo al siguiente detalle desde el mes de diciembre según la BRILAC empiezan a ocurrir estas compras en diciembre de 2021 2.083.816 pesos en enero de 2022 1.386.992 pesos está arrepentido de haber pagado coimas se arrepiente ¿está arrepentido de haber pagado coimas? ¿se arrepiente? va a tomar la micro va a tomar la micro ¿qué le parece a esta normalización? con mucha tranquilidad nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación de los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada por tanto hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa con mucha tranquilidad nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación de los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada por tanto hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa 47.257.098 pesos que se generaron a partir de compras y pagos en el comercio que se habrían hecho tanto en Chile como en el extranjero entre fechas de 13 de diciembre de 2021 y 31 de mayo de 2023 ahora bien ¿cómo acreditamos que estas compras las hizo del imputado Godoy? vamos a hablar del uso de la tarjeta de débito de parte del imputado Godoy ya hemos señalado que el imputado Godoy tenía a su disposición el control de la cuenta del Banco Itaú pero existen vinculaciones precisas respecto al uso de la tarjeta de la tarjeta de débito en poder del alcalde que podemos señalar como diríamos más adelante son dos tarjetas de débito esto se ve reflejado su señoría tanto en los informes 123 de la Abrila como también en el informe 46 de la policía de investigaciones de Rancagua la primera vinculación que podemos hacer con el imputado Godoy es una vinculación espaciotemporal por giros bancarios en el exterior en la cuenta corriente mencionada del Banco Itaú de don Javier Cornejo se registraron según las cartolas al menos cuatro giros bancarios que se ejecutaron desde el extranjero el primero de ellos es el 3 de febrero de 2022 que es un giro del cajero automático por 166 448 el segundo es del 7 de febrero de 2022 giro en cajero automático por 91 331 el tercero la misma fecha el 7 de febrero de 2022 por 91 331 y el cuarto el 28 de junio de 2022 también un giro en cajero automático en el exterior por 53 1513 pesos es decir giros en el exterior 402 623 pesos oficiamos al Banco Itaú para conocer más detalles de esas transacciones el Banco Itaú nos entregó una cartola con el detalle que incluye el número de la cuenta el código de la transacción la fecha la fecha contable en que se reflejó el pago el monto el código suite de la autorización y una glosa que da una descripción del lugar en base a esa información la policía de investigaciones pudo concluir lo siguiente se realizaron tres giros bancarios en el exterior el del tres y el cinco entre el tres perdón tres giros bancarios el tres y el cinco de febrero del año 2022 por la suma de 349 mil 110 pesos donde ocurrió esto en la ciudad de Lima Perú se efectuó un giro bancario el día 24 de junio del año 2022 por un monto de 53 mil 513 pesos en Yucatán México la PDI revisó los movimientos migratorios de Javier Cornejo para saber si Javier Cornejo obviamente había viajado a esos lugares se pudo verificar según los registros de policía internacional que en esas fechas no registras ni entradas ni salidas a esos destinos donde ocurrieron esas transacciones sin embargo al realizar el mismo ejercicio con el alcalde Godoy pudimos obtener la siguiente información de los movimientos migratorios fecha 2 de febrero 2022 el señor Godoy registra una salida desde el aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago con destino a Perú viejo vía aérea y en el vuelo LAN 650 el 7 de febrero 2022 el señor Godoy registra una entrada al país también por el aeropuerto Nuevo Pudahuel desde Perú vía aérea a través del vuelo LAN 645 nos situamos en Perú vámonos a México 20 de junio de 2022 salida del país del imputado Godoy aeropuerto Nuevo Pudahuel destino México mi representado hoy día fue formalizado por diversos hechos durante el transcurso de la investigación tendremos que acreditar la inexistencia de varios de ellos él es un trabajador un comerciante tiene dos tres trabajos acá en la ciudad de Rancagua y evidentemente esto daña su honra daña su capacidad de trabajo daña su reputación a pesar de que él siempre los convenios que él suscribió los ejecutó los realizó más allá digamos de cómo los logró obtener pero finalmente los trabajos efectivamente que a él se le asignaron fueron realizados ¿en qué hecho lo conoce el abogado? él reconoce que existe una cercanía con el alcalde reconoce que él lo conoce desde pequeño y que en ese contexto él de alguna manera en la facultad discrecional que tiene el alcalde para asignar convenios directos como cualquier autoría que pueda asignar un convenio directo él recibió algunos convenios directos que en todo caso sí fueron ejecutados las compras tanto en el exterior incluyendo también y relacionado con el punto anterior el aeropuerto Nueva Budahuel y Subduty Free se establecieron algunas compras y pagos realizados en el extranjero que se desprenden de las cartolas de la cuenta de Itabú del imputado Cornejo que coinciden con los movimientos migratorios efectuados por el imputado Godoy al momento en que viajó con su pareja y que suman un monto de un millón doscientos cincuenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos que son los siguientes cargos que ahora sí aparecen en pantalla fecha tres de febrero de dos mil veintidós Duty Free y aparece una sigla Lagarde de Callao ciento catorce mil ciento sesenta y ocho pesos siete de febrero dos mil veintidós y si el marqués lima ciento veinticuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos siete de febrero dos mil veintidós y si Incari Artesalima doscientos cinco mil doscientos veinte pesos misma fecha y si una joyería ciento veinticinco mil setecientos nueve mil ciento veinticinco mil setecientos nueve pesos misma fecha yes la tienda de ropa en Lima ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta y un pesos misma fecha restaurant La Nacional Callao ciento treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos siete de febrero dos mil veintidós Duty Free entrada Santiago ciento veintiún mil setecientos noventa pesos veinte de junio dos mil veintidós Copa Budahuel Santiago treinta mil doscientos cinco pesos veintiocho de junio dos mil veintidós Duty Free entrada a Santiago aparece ahí la sigla ciento setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis mil pesos dos de diciembre de dos mil veintidós Duty Free entrada veintisiete mil ciento veintiocho pesos en total por compras tanto en el exterior como en el Duty Free se imputan un millón doscientos cincuenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos según la PDI y según lo que se pudo acreditar con las siglas respectivas y los cargos se registraron compras realizadas principalmente en la ciudad de Lima Perú incluyendo el distrito El Callao entre el tres al siete de febrero del año dos mil veintidós periodo que coincide con el movimiento migratorio ya señalado de igual manera se informan pagos en el Duty Free en el aeropuerto Nuevo Pudahuel entre los días siete de febrero en los días más bien precisos siete de febrero veintiocho de junio y dos de diciembre del año dos mil veintidós asimismo un cargo el siete de febrero de ese año en la aerolínea Copa Airlines en Santiago hecho que coincide con las fechas que ambos imputados salieron rumbo a México el último punto tercer punto tercer tipo de egreso y gasto vinculado al señor Godoy cargos derivados del pago de las colegiaturas a una de sus hijas el imputado pagó el colegio de su hija con dinero proveniente de sobornos se detectaron cuatro pagos de colegiaturas específicamente en el instituto Higgins de Rancagua por un total de dos millones doscientos setenta mil setecientos treinta pesos tal como se aprecia en el siguiente detalle fecha uno de marzo de dos mil veintidós descripción en la cuenta corriente del imputado Cornejo ciento cuarenta y cinco mil trescientos pesos otro cargo en la cuenta de Cornejo misma fecha primero de marzo de dos mil veintidós instituto Higgins cuatrocientos treinta y cinco mil pesos veintisiete de diciembre de dos mil veintidós instituto Higgins un millón doscientos mil cuatrocientos treinta pesos misma fecha veintisiete de diciembre el mismo año cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos en total en la cuenta de Cornejo hay egresos por dos millones doscientos setenta mil setecientos treinta pesos de pago de colegiaturas ahora bien como las relacionamos con el imputado Godoy oficiamos al instituto Higgins para determinar el motivo de los pagos de esa cuenta corriente en carta de respuesta del administrador de ese plantel educacional el señor Jorge Rodríguez Garrido adjuntó una serie de antecedentes entre los cuales de ellos coinciden con los cargos registrados en la cuenta de Cornejo que es del Banco Itaú y que se aprecian según el siguiente detalle pago número uno el pago número uno ocurrió el uno de marzo de dos mil veintidós como dije se pagaron cuatrocientos treinta y cinco mil pesos hay un comprobante que no voy a exhibir porque no me parece pertinente exponer a alguien más sobre todo a la hija del señor Godoy comprobante mil setecientos noventa y seis familia Godoy González fecha de pago uno de marzo de dos mil veintidós aparece el nombre de la hija mayor del señor alcalde ¿cuál es el detalle del pago? se pagó en ese en esa transacción los siguientes a cápita matrícula trescientos sesenta mil pesos seguro escolar seguro escolar y accidentes por setenta y cinco mil pesos en total cuatrocientos treinta y cinco mil pesos que se pagaron con una tarjeta de débito red compra el segundo pago número dos fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós en ese segundo pago se hicieron por la suma de un millón doscientos seis mil cuatrocientos treinta pesos mismo tipo antecedente el comprobante el comprobante trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro fecha de pago veintisiete del doce de dos mil veintidós familia Godoy González aparece el nombre de la estudiante que corresponde a la hija del señor alcalde ¿cuál es el detalle del pago? el primer cápite colegiatura adicional treinta mil colegiatura marzo trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos centro de padres marzo cinco mil pesos intereses marzo sesenta y un mil trescientos veinte pesos colegiatura adicional aparece el nombre de la estudiante abril treinta mil pesos colegiatura abril trescientos cuarenta y cuatro mil pesos dice total a pagar tres mil tres millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta pesos pero con la tarjeta de débito se pagaron un millón doscientos seis mil cuatrocientos treinta pesos hay un tercer pago y para no ser reiterativo corresponde a la fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós por un monto de cuatrocientos ochenta y cuatro mil y se acredita de la misma fecha con la fecha respectiva del pago relacionada con la misma estudiante y la misma familia y también se pagó con una tarjeta de débito el valor de cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos es decir existen tres pagos realizados los días uno de marzo y veintisiete de diciembre del año dos mil veintidós por un monto de dos millones ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta pesos al colegio instituto Jimen en este detalle en este detalle podemos distinguir que dichos pagos se realizaron con la tarjeta de débito número cincuenta y ocho noventa y seis noventa y tres veintidós diecinueve sesenta setenta y tres setenta cero uno todos del banco Itaú preguntándole al banco Itaú a quien corresponde dicha tarjeta de débito la respuesta del banco Itaú es la siguiente en respuesta al oficio señalado informamos que el titular de la tarjeta los mismos números que acabo de señalar no los voy a repetir es don Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina según la identidad quince millones novecientos noventa y dos siete cincuenta y nueve y nueve con eso concluye el pago de las colegiaturas vámonos a otro tipo de pagos compras de el señor Godoy en hoteles de Santiago y en el restaurante de un hotel de Valparaíso todas de la misma cuenta y tarjeta del banco Itaú del señor Cornejo de la cuenta se lograron detectar dos operaciones por un total de doscientos noventa y cinco mil pesos doscientos noventa y cinco doscientos noventa y cinco mil ciento quince pesos que se realizaron el trece de junio de dos mil veintidós en el hotel Cumbres de Santiago por ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos y el dieciocho de julio de dos mil veintidós en el hotel Casa Higueras Valparaíso por ciento setenta y siete mil trescientos cinco pesos que dan el total mencionado de doscientos noventa y cinco mil ciento quince pesos la policía de investigaciones tomó contacto con ambos hoteles en el pago número uno de fecha trece de junio por la suma de ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos podemos señalar lo siguiente la PDI concurrió a avenida Kennedy cuatro mil cuatrocientos veintidós que es el lugar donde fusionan hotel Cumbres de Vitacura en dicho en dichas dependencias tomaron contacto con la jefa de reservas que él le consultó si él le consultó la PDI si Juan Ramón Godoy registraba reserva de alojamiento en esa fecha esa persona manifestó que revisado el sistema computacional pudo constatar que efectivamente el requerido se habría hospedado en dicho hotel el día once de junio de dos mil veintidós día que ingresó retirándose del lugar al día siguiente de acuerdo a registros de este servicio se habría realizado un cobro de ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos suma de dinero que coincide con el monto de la cuenta del imputado Godoy es decir el gasto del hotel corresponde al gasto efectuado en la cartola a su vez remitieron repuesta por escrito que señala que señala estimado comisario señor Mauricio Godoy en respuesta a la solicitud informamos contenía en su correo electrónico de fecha uno de diciembre pasado me permito señalar lo siguiente el cobro efectuado en el hotel doble tri Santiago Kennedy mediante tarjeta de débito por la suma de ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos corresponde al alojamiento por parte del señor Juan Ramón Godoy Muñoz del día once de junio de dos mil veintidós día de ingreso y doce de junio dos mil veintidós día de salida como señala la jefa de reservas Pilar Carrasco el hotel cambió de nombre si se pueden apreciar en la parte de arriba en el cuerpo del correo dice hotel doble tri pero más abajo en la firma en el pie de firma aparece hotel de cumbres hotel cumbres por lo tanto corresponde al mismo hotel que cambió de nombre una duda señor fiscal el número de la tarjeta de débito que se singulariza a cual corresponde en este en el correo magistrado no se singulariza ninguna es que algo se refiere mediante tarjeta de débito por la suma a esa tarjeta de débito que se alude si nos dice el número en este correo ya pero alude a una tarjeta de débito que se pagó en el hotel la reserva de dicho hospedaje la estadía de un día por un monto de 117 mil 810 pesos que coincide con la fecha y el monto de lo reflejado en la cartola de ese mes del imputado Javier Conejo entonces la pregunta iba mejor me expresé mal la pregunta es equívoca pero cuando se refiere a la tarjeta de débito ¿cuál tarjeta de débito es? ah del imputado Cornejo la del Banco Itaú todo lo que estoy señalando acá magistrado de aquí en adelante es todo de acuerdo a dos plásticos de Cornejo dos plásticos uno primero y después el otro que se reimprimió pero relativas todas a la cuenta del Banco Itaú todo lo que hemos señalado se ha realizado con la tarjeta de débito del imputado Cornejo del Banco Itaú de la cuenta corriente mencionada quería que aclarara gracias segundo pago en hoteles 18 de julio 2022 habíamos dicho el monto 177.305 pesos en relación a este cargo nos contactamos con la casa Higueras de Valparaíso que es un hotel ya que existía un movimiento en la cuenta corriente por ese monto del señor Cornejo al tenor de ello es que doña Patricia Pérez Ollarzo de ese lugar nos remitió la siguiente información estado de cuenta señor señora Godoy Juan Ramón habitación 3 aparece el folio dice la llegada de el cliente 14 de julio de 2022 salida 17 de julio de 2022 fecha 17 de julio de 2022 en ese estado de cuenta aparecen distintos cargos que se pueden ver en pantalla el primero de ellos es 14 de julio que es de las 23 con 36 minutos minutos del restaurante Mar Alegre por un cargo de 112 mil 550 pesos un siguiente cargo el 16 de julio a las 16 46 el mismo restaurante 9 mil pesos aparecen cargos el 14 el 15 el 16 y el 17 de julio por propinas de 11 mil 255 2000 2000 y 40 mil 500 pesos respectivamente en total aparece un cargo de 177 mil 305 en la cuenta en el estado de cuenta de el imputado Juan Ramón Godoy como lo indica el documento si se puede ver el documento aparece Juan Ramón Godoy por dos lo que se deduce que son dos personas las que concurrieron en esa fecha a ese hotel nos manda un correo electrónico en el que nos señala el cobro efectuado mediante tarjeta de débito del Banco Itau el día 17 de julio de 2022 por la suma de 177 mil 305 pesos corresponde a consumos y propinas por atención en nuestro restaurante Mar Alegre realizado por el señor Juan Ramón Godoy quien fue huésped en nuestro hotel entre los días 14 al 17 de julio del año 2022 por tanto este cobro no está asociado al pago del alojamiento es decir solamente pagaron los consumos no la estadía además tenemos detalles de los consumos que fueron remitidos por el restaurante del hotel en este sentido podemos ver en pantalla que fueron lo que pidieron en la comanda de el pedido de fecha 14 de julio a las 22 22 y hay una serie de servicios que se piden por un total de 112 mil 550 pesos que es lo relevante acá su señoría la firma porque el imputado lo carga la habitación de hecho si usted puede apreciar la misma boleta señala habitación room 3 y aparece el nombre del imputado Godoy Juan Ramón y aparece una firma así su señoría tenemos las fotos por cada una de las comandas realizadas en el dicho hotel que siempre se cargan a la habitación número 3 que aparece el nombre del imputado Godoy pero finalmente en lo relevante al cobro y muy importante es que el cobro se realiza con tarjeta de débito por 177.305 pesos y en el número de la tarjeta aparece la tarjeta terminada en 7.001 que corresponde a la tarjeta de Javier Cornejo es decir se ve reflejado en las cuentas bancarias podemos situar temporalmente y geográficamente al imputado Godoy ese día con esos consumos y además sabemos que el número de la tarjeta por el comprobante de pago de la tarjeta con el pago posto Mar Alegre es que el restaurante se llama Mar Alegre y el lugar se llama Casa Higueras Casa Higueras en definitiva compró servicio en el restaurante el 17 de julio por 177.305 pesos estuvo en la habitación número 3 utilizó la tarjeta de débito de Cornejo que termina en 7.001 de la cuenta respectiva corriente del imputado Cornejo ya con esta ubicación geográfica es decir en estas fechas el alcalde con otra persona estuvieron en Valparaíso y en sus inmediaciones también podemos hacer un análisis geográfico de las compras que se hicieron en ese lugar durante la estadía de Godoy en el hotel de la quinta región existieron los siguientes cargos de la quinta región ¿está arrepentido de haber pagado coimas? ¿se arrepiente? va a tomar la micro va a tomar la micro cuidado ¿qué le parece a Estados Unidos esta normalización? ¿está arrepentido de haber pagado coimas? ¿se arrepentido se arrepiente? va a tomar la micro va a tomar la micro cuidado va a tomar la micro ¿qué le parece a Estados Unidos esta formalización? como señalaba podemos vincular también otras compras en la quinta región en el momento del hospedaje del señor Godoy junto a otra persona existieron compras y voy a hacer un resumen durante el transcurso de la investigación tendremos que acreditar la inexistencia de varios de ellos él es un trabajador un comerciante tiene dos tres trabajos acá en la ciudad de Rancagua y evidentemente esto daña su honra daña su capacidad de trabajo daña daña su reputación a pesar de que él siempre los convenios que él suscribió los ejecutó los realizó más allá digamos de cómo los logró obtener pero finalmente los trabajos efectivamente que a él se le asignaron fueron realizados ¿y qué hecho lo conoce el abogado? él reconoce que existe una cercanía con el alcalde reconoce que él lo conoce desde pequeño y que en ese contexto él de alguna manera en la facultad discrecional que tiene el alcalde para asignar convenios directos como cualquier autoridad que pueda asignar un convenio directo él recibió algunos convenios directos que en todo caso sí fueron ejecutados con mucha tranquilidad nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación de los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada por tanto hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa con la cuenta con la tarjeta más bien de el señor Cornejo cuestión particular en esa misma fecha en ese mismo viaje hay una transferencia electrónica de la empresa Cornejo y Cepeda el 18 de julio de 2022 por un millón de pesos a la cuenta propia del Banco Itaú pero que era controlada por el imputado Godoy podemos acreditar también que el imputado Godoy tenía esa tarjeta y que la utilizó para gastos médicos el 31 de enero del año 2023 se apreció un pago por concepto de urgencia en la clínica Santa María de 81.355 pesos pago pago perdón que corresponde a un examen de laboratorio tomado desde el servicio de urgencia de la mencionada clínica siendo el usuario Juan Ramón Godoy Muñoz ¿cómo sabemos aquello? porque encontramos dicho documento el de los exámenes en la extracción del teléfono del propio imputado y aparecen dos cargos 81.355 pesos y 2.450 pesos es decir también ocupó la tarjeta proporcionada por Cornejo para gastos médicos otro tipo de gastos cargos originados por pagos en grandes tiendas comerciales se observaron diversos cargos y cobros asociados a compras en grandes tiendas como Falabella Sodimac Jumbo París Ripley entre otras mediante la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad hacia algunas de estas empresas se pudo comprobar que el imputado Godoy fue el que realizó esas compras y utilizamos dos métodos para acreditar lo anterior lo primero los despachos es decir pagos realizados con la cuenta perdón con la tarjeta de débito de Javier Cornejo fueron despachados comprados en tiendas físicas pero despachados a domicilios que son conocidos del imputado Juan Ramón Godoy es más él aparece como la persona que solicita los despachos segundo método fidelización del cliente ¿qué quiere decir eso? los puntos el imputado cuando pagaba con la cuenta con la tarjeta de débito del señor Cornejo daba su ruido por lo tanto en ciertas tiendas existe un registro del titular de la compra como vamos a expresar con el siguiente detalle tienda Ripley la fidelización de la tienda Ripley y la tienda misma nos informó lo siguiente diversas compras del imputado Godoy el 31 de julio de 2021 compró 981 mil pesos 440 981 mil 440 pesos ¿cómo lo hizo? no con una tarjeta de débito con dinero en efectivo conducta de lavado ¿cómo lo hizo? la siguiente compra el 15 del 9 de 2021 77 mil 150 débito ¿con qué número en la tarjeta de crédito? la tarjeta de débito con los últimos cuatro números 57 55 que como veremos más adelante corresponde también al imputado Godoy así podemos acreditar que se realizaron diversas compras en efectivo pero podemos decir que se compraron en tres ocasiones con tarjeta de débito una la 57 55 y dos con la 7001 ambas de Cornejo por un total de 176 mil 938 pesos ahora bien en Sencosud en Sencosud París Sencosud nos proporcionó las boletas electrónicas asociadas al RUT del imputado Godoy y nos informó compras con fecha 24 de diciembre 23 de febrero de 2022 25 de septiembre de 2022 3 de septiembre de 2022 estableciendo que fueron realizadas con la tarjeta de crédito que termina en 7001 del Banco Itaú de Cornejo a modo de ejemplo factura perdón boleta Sencosud Retail París comprador Juan Ramón Godoy Muñoz dirección presidente Eduardo Frei Montalva 750 ciudad Rancagua comuna Rancagua muy importante donde se realiza la compra a la derecha tienda París Portal Rancagua que compró Idol CNML que es un perfume femenino C EDP otro perfume Eros Pur Hombre de Versace otro perfume en total estos tres perfumes 283 mil 470 pesos que fueron comprados por el diputado Godoy y pagados si se puede apreciar más abajo al lado del monto con el código de autorización y termina con 7001 correspondiente a la tarjeta del Banco Itaú Otra compra compra de ropa en París fecha 23 de febrero 2022 102 mil pesos también como podemos acreditar que se pagó con la tarjeta de débito del señor Cornejo porque el número de la tarjeta como aparece en el cuadro en la boleta respectiva es la tarjeta 7001 pero quien acumuló puntos en esta compra no fue Javier Cornejo fue Juan Ramón Godoy que acumuló 340 puntos con esa compra es decir quien realizó la compra fue a la tienda proporcionó su root para acumular puntos y pagó con la tarjeta de un tercero fue el imputado Godoy Otra boleta de Sencosur y para ir más rápido también ropa 72 mil pesos la misma manera de acreditarlo su señoría los puntos Juan Ramón Godoy su root la tarjeta 7001 como adelanté el imputado utilizó una segunda tarjeta de débito de Cornejo para compras distinta a la 7001 con fecha 16 de diciembre de 2023 efectuó dos compras en la citada tienda comercial París que canceló 129 mil 800 pesos mediante otra tarjeta de débito se encuentra vinculada a la cuenta corriente también de el señor Cornejo y que se pudo acreditar obviamente que corresponde a ese titular con mayor detalle le consultamos al Banco Itaú de quién era la tarjeta que termina en 006 y nos respondió que corresponde a la misma cuenta corriente del señor Javier Cornejo la última compra de París señoría otro método para verificar acá como señalé se realizó esta compra de 129 mil 800 pesos con otra tarjeta de crédito la 3006 006 son sus últimos tres dígitos la factura corresponde a Juan Ramón Godoy la boleta perdón Juan Ramón Godoy la compró en París portal Rancao compró un limpiador facial estilo Audet y un set de maquillaje femenino de la misma marca ¿qué es lo relevante su señoría acá? la fecha 16 de diciembre de 2023 la investigación comenzó en el año 2022 ¿y cuándo se enteró ya? ¿cuándo se enteró el imputado? cuando le hicimos los allanamientos supongamos marzo de 2023 el imputado persiste en la misma conducta evidentemente hay un peligro de reiteración más compras SIC ¿y por qué es importante SIC? una tienda de muebles el 25 de febrero el imputado adquirió una cama premium king por el valor de 516.980 pesos y el 8 de julio también un diván un mueble de valor 718.480 pesos oficiamos a SIC consultándoles el detalle de esta cuenta y nos respondió en resumen lo siguiente con fecha 25 de febrero utilizando la tarjeta terminada en 248 se efectúa una compra de un colchón premium king y aparece el número de la boleta por 516.980 pesos que es lo relevante acá que es una tarjeta de connejo porque coincide con los primeros números de la tarjeta pero que la dirección de entrega porque este tipo de cosas se entrega por despacho todos sabemos eso ¿cuál es la dirección del despacho? avenida Pedro de Miranda lo Miranda sin número de Doñigüe esa era la casa que el imputado pretendía comprar a través de un testaferro a través de su asesor Daniel Salazar es decir no sólo compra cosas con la tarjeta de otro que ya es una conducta de lavado sino que aloja la casa que proviene de una maniobra de lavado de activos con también dinero ilícito aparece el número de contacto también el diván al mismo domicilio alojamiento de la casa alojamiento alojamiento terminando las compras su señoría compras en supermercado Unimar Unimar informó a través de una planilla de Excel que obtuvo a través de su programa de fidelización al cliente cuando uno da el root en las compras en el supermercado que el imputado Godoy compró con la tarjeta que comienza con los números 58 96 9 que coincide con la de Cornejo entre los años 2021 al 2023 diversas compras en los siguientes supermercados avenida Membrillar 10 Rancagua Miguel Ramírez 1420 Rancagua 4 Poniente 630 Rancagua la tarjeta que comienza con 58 969 corresponde a los primeros dígitos de la tarjeta del Banco Itaú de Cornejo además del cotejo de las cuentas del Banco Itaú de Cornejo se estableció que efectivamente las compras se hicieron con esa tarjeta y que se vieron reflejadas en las cartolas respectivas y que el alcalde al menos gastó en ese periodo de tiempo 736.449 pesos en el supermercado de Lima lo que estamos viendo en pantalla son las compras y tenemos el detalle de los productos de las cosas que compraba el alcalde cosas para el hogar alcohol diversión compras de uso diario de cualquier vivienda de cualquier persona ¿qué podemos concluir? ya terminando con el acápice del soborno de la disposición de la cuenta corriente y de el lavado de activos porque estoy acá también señalando que esto es lavado de activos y me adelanté un poco al hecho número 6 pero me pareció correcto según el orden respecto a la tarjeta la PDI realizó un análisis de los movimientos de la cuenta y tabú del titular cornejo que utilizaba Juan Ramón Godoy y estableció que solo por concepto de compras y servicios existen gastos por 42 millones 903 mil 927 pesos dentro de los años 2022 y parte del 2023 los gastos mencionados es decir los 42 millones de infracción se los imputamos al señor Godoy ya que se ha podido acreditar que él era el poseedor de los dos plásticos impresos de la mencionada cuenta corriente estos son las tarjetas de débito 58 96 93 22 19 60 73 7001 y las 58 96 93 22 42 59 33 006 por esencia su señoría las tarjetas de débito son únicas no existen dos iguales con la misma numeración es decir el imputado Godoy era la persona que tenía el plástico y no la podía tener al mismo tiempo el señor Cornejo y a través como dijimos de los sistemas de fidelización y despacho de productos podemos acreditar que el alcalde durante el periodo de septiembre de 2022 y hasta diciembre de 2022 usó esa tarjeta esto siempre después de asumir como alcalde y como dije la conducta continuó con posterioridad al inicio y las medidas intrusivas de la investigación paso a otro tema que voy a hacer más breve Javier Cornejo y Juan Ramón Godoy tienen una relación de amistad la relación de amistad entre ambos y esto es muy importante su señoría se utilizó como un elemento para generar impunidad y operar en la clandestinidad dentro de este grado de confianza y dentro del mecanismo que idearon y ejecutaron la amistad se encuentra en la carpeta investigativa acreditada desde el comienzo de la misma investigación hay diversas informes policiales ya el de 27 de enero de 2023 de la policía de investigaciones concluye que existe o existió una relación de Javier Cornejo y su de Javier Cornejo con su cónyuge sin dice peda con Juan Ramón y la cónyuge de Francisca González Contreras del alcalde es decir matrimonio de amigo hay publicaciones en redes sociales su señoría son disponibles de todos los intervinientes así que no me parece necesario exhibirlas pero hay fotografías de reuniones sociales hay fotografías de comidas en domicilios hay apoyos en campañas campañas y así sucesivamente lo relevante es que se acredita que existe una relación de amistad disculpe esas fotografías a que usted alude son las de la red social si son de los de la orden de detención su señoría ah le digo las redes sociales perfecto el asunto es que todos lo conocen pero el tribunal ya tiene razón si yo las califique requiero que me las exiga si es que las requiere para sustentar su alegación las voy a contar magistrado pero tengo más prueba que acredita la relación de amistad así que me parece con la exposición verbal es suficiente hay una fotografía de la red social twitter donde se publica a su vez un pantallazo de una red social esto es facebook donde aparece el alcalde Juan Ramón Godoy y el imputado Javier Juanejo en una cancha de tenis con expresiones de alegría y felicidad levantando el dedito para arriba señalando estaban jugando un partido de tenis también hay una imagen de la red social facebook del perfil de Francisca González Contrera cónyuge de Juan Ramón Godoy donde publica una fotografía en la cual se aprecia a ambos acompañados de Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina y su cónyuge Cindy Cepeda y otras personas compartiendo una actividad en un domicilio con fecha 21 de julio de 2018 es una comida también hay una tercera fotografía también publicada en la red social twitter por un tercero donde se aprecia una fotografía de cuatro personas donde dos de ellas una corresponde al empresario Javier Cornejo en la que aparece con una polera de campaña de Juan Ramón Godoy y también aparece el alcalde a un costado de él además de la revisión de los teléfonos incautados de el imputado Godoy el Samsung que ya hemos señalado el SM FZ21B se revisaron las conversaciones de ese interlocutor con el empresario Javier Cornejo y hay una que tiene un breve diálogo que señala lo siguiente hola Javier ¿sabes a qué hora es el matrimonio de Fabián y Marcela? a lo que Cornejo responde al tiro le digo a las 17.30 horas asimismo se puede señalar que respecto a las conversaciones de mensajes de texto obtenidas en este caso del teléfono de la cónyuge de Javier Cornejo esto es doña Cindy Cepeda el teléfono celular marca Samsung modelo ZFLIT3 se evidencian conversaciones entre el matrimonio es decir Javier Cornejo y Cindy la primera conversación entre ellos es del 7 de febrero de 2020 Javier Cornejo le dice a su coño ¿y quién? su pareja su señora su cónyuge esto es del teléfono de ella de hecho el día 7 de febrero de 2020 Javier Cornejo le dice a su coño que se encuentra en un show de campaña con JR señalando comillas Perry Hermosa estamos en un show de JR en una población cayampa el día 5 de septiembre de 2020 Javier Cornejo le señala a su cónyuge que se encuentra jugando con JR el 22 de junio de 2021 Javier Cornejo le dice a su cónyuge que él le paga lo de la Fran ya que le tiene unas lucas a JR le tiene dinero a la calle el 6 de agosto de 2021 Javier Cornejo le dice a su cónyuge Cindy Cepeda a Quebec que está terminando un informe por el auto de la MUNI de JR lo vamos a ver después a las 12.14 del día 30 de septiembre de 2021 Javier Cornejo le señala a Cindy Cepeda que está en reunión en la Cormún y que está saliendo de esta la llama el 5 de octubre Javier Cornejo le dice a su cónyuge que está en la MUNI el 6 de octubre Javier Cornejo habla con su cónyuge respecto a una tercera persona señalando comillas me lo topé aquí en la MUNI y Cacha me dijo que no había sido el Juan quien la cambió sino que había sido la administradora siendo las 18 horas perdón las 10 de la mañana del 21 de octubre de 2021 también hay otro mensaje que le dice Cornejo a su cónyuge ah bueno yo voy a reunión a la MUNI y después a la Cormún a las 11.56 el 26 de enero Javier le dice a su señora que tiene partido de pádel a la 8 y agrega recién JR me dijo siendo el 28 de febrero a las 22 Javier Cornejo le dice a su cónyuge esto es muy importante perrita mía si la Fran te pregunta yo lo único que hago con la Cormún es el tema de los autos y seguidamente agrega porque está desesperada tratando de sacarle Lucas la Fran es la señora la cónyuge de el imputado Godoy que según los antecedentes de la carpeta investigativa se encuentran separados de hecho lo relevante es porque Cornejo le pide a su señora que no le comente que los únicos que no le comente negocios adicionales a lo del auto con Juan Ramón que importancia puede tener un alcalde que interés que beneficio puede tener el alcalde de negocios de un proveedor de la municipalidad 1 de marzo de 2022 Javier Conejo le dice a su señora voy al banco y me voy para allá porque tengo que volver a las 3 a una reunión a la Cormún 6 de julio de 2022 mañana viene la vieja a firmar unos convenios a la Cormún del arriendo de la camioneta de JR y otro por Mastercard Service para que sepas Mastercard Service es una de las empresas que vamos a decir que opera indirectamente el señor Cornejo otro mensaje 6 de septiembre de 2022 Javier le dice a su cónyuge mira este concha su madre del Guzmán sigue hueviando con lo de las pinturas el señor Guzmán se refiere al concejal uno de los denunciantes de esta causa y seguidamente comenta chuta JR los dejó al parecer plantados Palamara los va a atender 18 de octubre Javier Cornejo le dice a su cónyuge yo voy a la Cormún te llamo ahí en definitiva lo que queremos acreditar con estos mensajes es que existe una relación entre ambos grupos familiares por supuesto de familiaridad de cercanía y de negocios de negocios un funcionario público haciendo negocios con el proveedor con uno de los proveedores privilegiados de la municipalidad como vamos a ver más adelante ¿qué dice el señor Cornejo en su declaración de la relación de amistad entre ambos? conozco a Juan Ramón desde hace mucho tiempo porque éramos vecinos en la Isabel Riquelme pero comienzo a tener un vínculo de amistad desde que yo ingresé a la iglesia evangélica a través de nuestras cónyuges Cindy Cepeda mi esposa y Francisca González esposa de Juan Ramón ahí nos conocimos y comenzamos a jugar tenis desde el año 2015 compartiendo en familia como matrimonios a juntarnos en nuestras respectivas casas invitándonos al club de los lirios en fiestas de cumpleaños de nuestros hijos etc luego lo apoyé en sus respectivas campañas políticas como consejero regional en el año 2018 no recordando el monto de dinero pero la entregaba mediante transferencias electrónicas directamente a sus cuentas bancarias en su candidatura concejal no lo apoyé debido a que en esa época no había vínculo aún concejal fue antes temporalmente cuando se postuló para ser alcalde no lo apoyé económicamente pero sí le presté una camioneta que era de mi propiedad y puedo haberlo acompañado a alguno de los eventos de campaña con los autos de colección que yo tengo asimismo para la candidatura alcalde le presté un furgón marca berlingo que es de mi propiedad o de alguna de mi empresa cuando él asumió como alcalde y yo yo lo había ayudado conversé con él y le dije que ahora que había salido de electo yo podría beneficiarme de su cargo en una ocasión mientras estábamos conversando jugando tenis en el club de golf los lirios en más de una ocasión yo le tiré la talla y cuando la ayudita él ya era alcalde hace dos meses y yo me encontraba expectante a que Juan Ramón me llamara ya que en eso habíamos quedado en eso había quedado es así que en una oportunidad me dijo que me quedara tranquilo en señal que me apoyaría con trabajos efectivamente luego recibí una llamada telefónica de Jorge Palamara que en esa época era el jefe de gabinete de la municipalidad que me indicó que fuera la corporación municipal y que me entrevistara con Carla Pucci directora de la administración y finanzas quien me recibió en su oficina ¿esa declaración de quién es? Javier Cornejo magistrado en la misma fecha que la anterior en dependencias del ministerio público Siguiente punto Tercera proposición fáctica su señoría Javier Cornejo es un proveedor privilegiado en la municipalidad y en la Cormún y esto es por instrucción del alcalde voy a señalar distintas declaraciones testigo más bien imputado Demetrio Andrés Paiva Carrasco ¿quién es él? un proveedor de la municipalidad de Rancagua él señala lo siguiente en el mes de septiembre del año dos mil veintiuno Juan Ramón Godoy me dijo que necesitaba me necesitaba que me iba a pasar los colegios municipales y que la licitación iba a ser en diciembre para que trabajara con amigos empresarios del rubro y yo iba a ganar dinero extra por ese trabajo él a todos los conocidos le pedía el 10% de todos los trabajos en las licitaciones y tratos directos incluso todos sabemos que las licitaciones salen de la oficina del alcalde con un semáforo él pone el semáforo verde a los que él le otorga la licitación o el trato directo y en rojo a quien se encuentra vetado por este y no quiere que se gane la licitación respecto de cómo se negocian las adjudicaciones de las licitaciones de los tratos directos en la corporación municipal en los mandatos del alcalde Juan Ramón Godoy debo señalar que desde la oficina del alcalde salían las licitaciones con el eferente que iba a ganar la licitación antes que se adjudicara quien ganaba le ordenaba Juan Ramón Godoy lo ordenaba Juan Ramón Godoy perdón la manera de operar era la siguiente en la visita a terreno el oferente que ya había sido elegido previamente por el alcalde entregaba el sobre con la ID para adjudicar luego se entregaba la boleta de garantía con la orden de compra y ahí Juan Ramón Godoy pedía el 10% del total de dinero que se pagaría por el trabajo sin embargo él elegía quien entregaba el 10% antes o después de la supervisión hay una información que creo que es importante dar a conocer a Juan Ramón Godoy le robaron al interior de su automóvil en el estacionamiento del supermercado Nimark del Cinemark del Cinemark Jorge Palamara es uno de los mejores amigos de Godoy me confesó que en esa ocasión el alcalde le habían robado 20 millones de pesos lo más probable que ese dinero robado era producto de alguna coima en ese tiempo Juan Ramón Godoy vivía en Alto Rancagua otro punto importante que dará a conocer que durante mucho tiempo Juan Ramón Godoy invitaba a todos los amigos a salir los lugares que frecuentábamos eran la tía Ruth el Golden donde Tomacho Undurraga en la carretera del Cobre siempre era Juan Ramón el que pagaba la cuenta y salíamos de lunes a domingo finalmente debo señalar que en una ocasión en el mes de octubre del año 2022 Juan Ramón llegó a mi casa y me dijo que quería conversar conmigo me dijo que mi empresa valía en Cayampa y que nunca daban los ítems para que pudiera hacer negocios para él por lo que no le servía acto servido me pidió el teléfono y me borró todas las conversaciones de mensaje Whatsapp que manteníamos entre nosotros explicando que estábamos todos pinchados y pidiéndome que cambiara el teléfono finalmente me bloqueó como contacto de Whatsapp generalmente me llamaba por teléfono el teléfono y el teléfono y el teléfono está confiado los colocamos acá los colocamos acá los colocamos acá los colocamos acá ahí tenemos plata con mucha tranquilidad nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación entre los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada por tanto hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa las palabras del alcalde ya en su y esto se lo representé a Carla Puche y a Alicia Barrera que era la secretaria municipal y ella me señaló que eran instrucciones del alcalde en los colegios había necesidades más apremiantes como baños camarines arreglos de comodeores cocinas y no las pinturas todas las personas eran nombradas y despedidas por decisión del alcalde Godoy dentro de la Cormung Godoy como alcalde es el presidente de la corporación y esto lo señalamos en nuestra formalización muy importante daba múltiples instrucciones todas verbales por llamadas de whatsapp nunca por correo electrónico por escrito nunca dio instrucciones estas instrucciones me las daba a mí y a los otros directores pero de manera verbal él es el presidente de la corporación la firmación es incorrecta ya que instruye todo lo importante que pasa en la corporación por ejemplo contrataciones despidos sueldos él usaba personas para ejecutar instrucciones como la jefa de finanzas es una unidad completa dice el testigo él no firmaba ningún papel porque no le corresponde firmar pero sí daba las instrucciones y somos empleados de él respecto a la inmobiliaria transforma empresa vinculada a Javier Cornejo ¿qué dice? muy corto comillas era la empresa favorita otro testigo Raúl Ulises Molina Rivera ¿quién es él? él es el ex encargado de compras públicas de la Cormun ¿qué nos dice en su declaración ante la PDI? a su pregunta puede señalar que cuando inicia la administración del actual alcalde Godoy en junio del año 2021 el mes al mes de iniciada su administración el señor Ariel Ormazábal jefe de abastecimiento quien había asumido con la llegada de este alcalde se reunió conmigo y con Evelyn Ampuero en la bodega de la unidad de abastecimiento de la Cormun y nos dio la instrucción explícita por encargo del alcalde Godoy de vetar aproximadamente a cinco o seis proveedores contratistas mayoritariamente y que deberíamos comenzar desde ese momento a cursar órdenes de compras y tratos directos exclusivamente a las empresas de propiedad de Javier Cornejo que eran aproximadamente cinco razones sociales debido a que la ley permite asignar tratos directos en una corporación municipal nosotros le respondimos que lo íbamos a hacer considerando que era una orden directa del alcalde siempre y cuando esto se respaldara por correo electrónico resoluciones y vistos buenos de la jefatura esta fue una reunión de unos diez minutos y no nos quedó otra opción dejando dejando de comprarle a los proveedores habituales que trabajaban con nosotros y comenzamos a generar los requerimientos en favor de las empresas de Javier Cornejo recuerdo que eran reparaciones construcciones y todos fueron tratos directos de no menos de diez millones de pesos recuerdo que entre septiembre y diciembre del año 2021 se generaron muchas órdenes de compra en favor de la empresa de Cornejo recuerdo tres o cuatro adjudicaciones de la casa central reparaciones de baños pinturas frontis cambios de piso de finanzas también hubo reparaciones en jardines infantiles o colegios reparaciones simples con sobreprecios también recuerdo muchas compras de silla con sobreprecios abultados con relación a los valores de mercado eran sillas para reemplazar las que teníamos en la casa central de la corporación municipal nosotros no teníamos esa necesidad en ese momento de cambiar mobiliario y si existía la necesidad no se le consultó al prevencionista cuál era el mobiliario adecuado para cada puesto de trabajo solo se compraban deliberadamente insisto eran muchas unas 40 o 45 sillas con un precio aproximado de unos 250 mil cada una recuerdo que eran sillas gamer no de oficina otra cosa que nos llamó la atención fue la reparación de los vehículos la que venía en ese tiempo Gabriel Pinto que era el encargado de servicios generales de la Cormul de esa época me imagino que él también le debieron dar una orden directa para que comprara con Javier Cornejo también los precios se compraban por reparación y arreglo de vehículos y eran muy altos y llegó un momento en que todas las reparaciones se hacían con las empresas de Javier Cornejo esa declaración que usted refiere es la relativa a don Raúl Molina el testigo se llama Raúl Molina Rivera es perdón ex encargado de corporación pública de la Cormul de compras públicas perdón y un detalle magistrado usted se va a poder ir fijando que todos son ex ex funcionarios respecto de las licitaciones que adjudicó Javier Cornejo continúa con la misma declaración su señoría puedo decir que en el mes de enero del año 2022 llegó la instrucción desde el área de educación que a través de la división de estudios y proyectos se ejecutaran obras de reparación de distintas dependencias de colegios y liceos dependientes de la corporación esa licitación era muy grande porque era pintura reparación de baños reparaciones varias esa licitación superaba las 5000 UTM por lo tanto según la ley de compras públicas debía estar 30 días publicadas el día 24 de enero del año 2022 Ariel Ormazábal me entrega información para preparar la licitación y yo le comento de los 30 días que debía estar publicada en mercado público a lo que él me instruye que tengo que rebajar el tiempo de la publicación porque es importante esto magistrado porque una de las conductas que nosotros estamos imputando en la formalización es que no se respetan los tiempos de la ley de compras públicas y lo yo le digo que es eso no se podía hacer porque el sistema no dejaba hacerlo habla del sistema informático porque todo esto se hace por sistema informático en el sistema de compras público no recuerdo si el mismo día o al día siguiente Ariel Ormazábal llega con instrucción del área de finanzas de la corporación municipal que dirigía Carla Pucci que la licitación debía fragmentarse en tres también una conducta imputada reparación de baños la fragmentación se produce de la siguiente forma reparación de baños pintura de los colegios y liceos y reparaciones varias ahí por normativa debía estar publicada como mínimo diez días Ariel me insiste que debe estar publicado solo siete días nuevamente le dije que no se podía y le comenté que para este tipo de licitaciones se agendaba una visita a terreno había que publicar un periodo prudente para preguntas y respuestas de los oferentes y también le comenté que las bases técnicas enviadas desde la unidad de proyecto no estaban claras y le faltaba información intenté corregirlas arreglarlas pero existía la presión de publicarlas el mismo día o al día siguiente y se publicaron el día 27 y 28 de enero de 2022 los pagos de este tipo de trabajos en general se pagaban a 20 o 30 días dependiendo de los flujos de caja de la corporación municipal pero a la empresa de Javier Cornejo había que pagarle en menos de 10 días incluso en dos días después de que se terminara el trabajo y se emitiera la factura entonces tiempos reducidos distintos a la normativa de compras públicas por instrucción pagos con tiempos privilegiados Juan Ramón Muñoz se refiere a estas dos personas en los siguientes términos un segundo al poco tiempo de llegada de la nueva administración uno o dos meses después Ariel Ron Mazaval quien era coordinador de compras que había llegado con el alcalde Godoy nos reunió en la bodega de la unidad de abastecimiento de la corporación municipal a Rodolfo Farías Raúl Molina y yo y nos informó que desde esa fecha en adelante nosotros teníamos que comenzar a hacer las compras dirigidas a los proveedores del amigo del alcalde lo mismo que la declaración anterior dijo que era una instrucción del alcalde señalando que había que alinearse con la nueva administración y había que comprarle lo más que se pudiera a los proveedores amigos del señor Godoy refiriéndose a todas las formas de compras que tenía la corporación compras como licitaciones públicas tratos directos y compras ágiles en esa ocasión Raúl y yo le dijimos a Ariel Ormazábal que nosotros veíamos licitaciones y que era difícil dirigir porque siempre nos regíamos por la ley de compras públicas por lo que sería casi imposible dirigir una licitación y él nos respondió que debíamos dirigirlas como fuera recuerdo que él siempre nos pedía que hiciéramos entrega de información de las licitaciones antes de ponernos nosotros a trabajar en la adjudicación entonces él después nos decía los montos por los cuales debíamos dejar fuera a ciertos proveedores debiendo dejarlos debiendo dejarlas desiertas en muchos casos desiertas las licitaciones tercer testigo en este punto Ariel Ormazábal Moreno ex jefe de la unidad de abastecimiento de la Cormón y referido en las declaraciones anteriores respecto al punto de las empresas de Cornejo Ariel Ormazábal Moreno ex jefe de la unidad de abastecimiento de la corporación municipal de Rancagua usted dijo que era el tercer testigo pero según mi registro el quinto a ver uno dos tres cuatro cinco efectivamente gracias respecto a las empresas de Cornejo y Elvis Salazar empresa de Lira y PGA si reconozco que en el periodo que yo trabajé hubo muchos tratos directos con sobreprecios demasiado elevados a empresas de Javier Cornejo respecto al señor Javier Cornejo Díaz de Medina se refiere recuerdo que en una ocasión entre septiembre y diciembre del año 2021 entró la oficina de abastecimiento el señor Mario Viles y nos dijo que por instrucción del alcalde Juan Ramón Godoy desde esa fecha en adelante había que comenzar a favorecer al empresario Javier Cornejo y a todas las empresas que estaban a su nombre de las empresas que recuerdo de Javier Cornejo estaban Cimiento y todas las empresas ligadas al señor Cornejo Javier Cornejo él llegaba en ciertas ocasiones de manera prepotente y una vez que había ganado el proceso licitatorio hacía preguntas como ¿cuándo va a estar listo el contrato para empezar la ejecución de trabajo? ¿cuándo se iba a pagar los trabajos? una vez que estos ya estaban ejecutados sexto testigo Martín Alejandro Campos Barrias Martín Alejandro Campos Barrias ¿quién es él? es ex funcionario de la dirección de finanzas de la Cormún de Rancagua respecto a Javier Cornejo ¿qué dice? y Juan Ramón Godoy también se hacían muchas compras muchas compras al amigo del alcalde de nombre Javier Cornejo esta persona empezó a facturar hacia la Cormún y en los respaldos faltaba mucha información por ejemplo pedíamos información de cotizaciones correos de respaldos correos de solicitudes firmas en las órdenes compras firmas de recepción y varias de estos gastos venían firmados solo por el jefe de abastecimiento que era Ariolo Armace en la Cormún se sabía que Cornejo era amigo del alcalde y que le había ayudado en la campaña cuando asume el nuevo alcalde el señor Javier Cornejo comienza a realizar muchos trabajos con diversas razones sociales algunos eran sobre arreglos de autos arreglaba las ambulancias los vehículos de administración del área central los respaldos que presentaba no correspondían el dinero que se pagaba por los trabajos que realizaba la Cormún con su empresa eran excesivos por los servicios que se prestaban eso era evidente me di cuenta que los valores eran elevados de algunos trabajos el que realizó y sobre precios por ejemplo una fumigación no puede no puede tener un valor de 6 millones de pesos en un jardín o en un colegio es imposible el valor debería ser 300 mil pesos o 400 mil pesos o no más de un millón limpiezas de techumbres y escombros en liceos por 4 millones de pesos o 5 millones de pesos al principio eran tratos directos y después empezamos a cambiar a la modalidad porque era muy notorio que siempre las empresas de la misma persona se las adjudicaba después se empezaron a cambiar el modo operandi y así que ya después lo licitaban lo subían a mercado público e iban haciendo participar a empresas fantasmas como participantes en la licitación es decir el modo operandi se fue complejizando las razones sociales que mantenía el señor Cornejo y que emitieron facturas a la Cormún en el periodo que yo trabajé ahí recuerdo Inmobiliaria Transforma Orange Grep Corzomant Javier Cornejo con su RUT y otra una IRL también con su nombre Master Car Service todas estas empresas facturadas en la Cormún trabajos de arreglos de techos limpiezas fumigación arreglos de vehículos arreglos de pintura eran más trabajos de obras de construcción y eran rubros distintos otro testigo su señoría la testigo Valentina Belén Cáceres Monsalves concejal de la Municipalidad de Rancagua respecto a Javier Cornejo ella nos dice respecto a Javier Cornejo a él lo ubico por las empresas Ingecorn la cual fue la ejecutora de los trabajos de la pintura en los colegios pese que la que se atorgó la licitación fue a Cimientos él es cercano al alcalde le prestó apoyo en la campaña no sé si cercanos políticamente otra declaración de un imputado su señoría un imputado que también está descrito en la formalización el imputado David Esteban Medina Gutiérrez ¿quién es él? es un exfuncionario de la Cormund de Rancagua que trabajó como el inspector técnico de obras en licitaciones además es amigo de Juan Ramón Godoy para todos los efectos su señoría nos vamos a referir como elito el inspector técnico de obras es un cargo de fiscalización es la contraparte a la adjudicataria de una licitación y el representante obviamente de la entidad pública la fiscalización de los trabajos ¿qué nos dice él? David Esteban Medina Gutiérrez Carla Pucci nos dijo que los trabajos de las pinturas de los colegios debían ganarle a la empresa Cimientos una vez en terreno cuando ya se realizaban los trabajos de pinturas me percaté que el subcontratista que realizaba los trabajos de pinturas estaba a cargo de Javier Cornejo Díaz de Medina ¿qué nos dice respecto a la empresa Cimientos y a Javier Cornejo? el imputado nos dice nos decían van a participar tales y tales empresas pero se les tiene que ganar esta empresa y lo decidían a dedo yo tenía entendido que era una empresa de Santiago pero me di cuenta de que no era de la región metropolitana porque todos los maestros eran de Rancagua y los conocía a todos ahí me di cuenta que la empresa realmente pertenecía a Javier Cornejo se refiere a que en definitiva la empresa que ejecutaba los trabajos era la empresa Javier Cornejo a pesar de que Cimiento era la que se adjudicó el trabajo en varios colegios solamente tiraron pintura y no prepararon superficie se saltaron etapas se saltaron etapas del proceso de las pinturas de los colegios yo estaba solo como inspector técnico de obra de los 35 colegios municipales los problemas y los detalles que había de las pinturas de los colegios se los representaba Javier Cornejo que representaba Cimientos él me señaló en más de una ocasión que no me preocupara porque él ya tenía todo conversado con el alcalde Juan Ramón Godoy incluso tuve que modificar los libros de obras y hacerlo de nuevo porque recibí órdenes de Carla Pucci cuando me dijo eso estaba Felipe presente y Carla me dijo que estaba muy denso y tenía muchos reparos esto era con el fin de que el contratista no pagara las multas entonces me vi obligado a confeccionar un nuevo libro llamado Manford o libro de obras este hecho está imputado en los hechos a Javier Cornejo su señoría en la formalización de la investigación en una ocasión Javier Cornejo me dijo telefónicamente o mediante whatsapp no recuerdo bien que había conversado con el jefe Peñalosa o el uno refiriéndose al alcalde y este me mandó decir que estaba molestando mucho refiriéndose al alcalde y dejara de fregar a los maestros de las pinturas de los establecimientos educacionales en los trabajos de cimientos también recuerdo en una oportunidad cuando pasaba todo lo relativo a las observaciones que hacía respecto de las pinturas en los establecimientos educacionales había cimientos que hacía cimientos perdón y antes de cambiar el libro de obra el alcalde Juan Ramón Godoy me llamó telefónicamente y me dijo que me dejara de fregar a los maestros y que los dejara trabajar tranquilos en referencia a los reparos que yo estaba haciendo yo le dije ok yo dejé el libro que se perdió en la unidad de estudios y proyectos de la Cormún en la calle Gamero 212 el libro quedó en mi estante supe que la Contraloría pidió los libros a través de Eduardo Peñalosa quien me señaló que se habían entregado en los libros equivocados respecto del libro nuevo que se tuvo a cambiar debí cambiar el contenido por instrucción de Carla Pucci posteriormente el libro creado tenía observaciones muy menores a las originales y esto en el contexto de bajar la multa acelerar estado de pago pero quedaba en pie a que se realizaran los pagos en las fechas acordadas por la Cartagena este libro contenía omisiones eran menos exigentes omitía fallas en la ejecución de la obra y se asignaban las observaciones menores para ayudar a la empresa era un libro llenado a mano y firmado por mí quien revisaba el libro inicialmente era Felipe Pavés quien daba el visto bueno para el pago que realmente pagaba finanzas es decir Carla Pucci me ordenó hacer un libro después de la llamada que me hizo el alcalde además no sentía el respaldo del alcalde pese a que era mi amigo debido a que sus intereses estaban por sobre la amistad que yo tenía con él yo tenía temor a perder el trabajo para terminar participé en las tres licitaciones de pintura distintas que se distribuyeron los colegios siendo en todos elito el inspector técnico de obra respecto a Javier Cornejo dice que él tenía los colegios y que era el encargado y no la empresa cimientos de ejecutar los mismos trabajos también dice que Javier llegó a la iglesia renuevo junto a su esposa la iglesia renuevo es la iglesia de los padres del imputado Godoy él llegó a la iglesia renuevo junto a su esposa con quien mantuve una relación de hermanos de iglesia esta persona era conocida de Juan Ramón Godoy desde el barrio desde niño recuerdo en una ocasión haber compartido con Javier Cornejo y su esposa en la casa de Juan Ramón no recuerdo bien si era su cumpleaños u otro evento sus empresas se repetían mucho en la Cormún hablo de tratos directos con la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua él tiene una relación de amistad muy cercana con el alcalde de Godoy respecto a Calapucci magistrado y esto es muy relevante porque ya adelantamos nosotros que en esta causa acá hay participación de múltiples personas y por eso imputamos el artículo 260 ter no solo los hechos constitutivos de la participación de los imputados en sus propios delitos sino que acá hay una cierta estructura que no es una asociación ilícita al menos hasta este momento de la investigación pero que existe división de funciones Carla Pucci era la encargada de finanzas ella daba las órdenes de los trabajos que debían ejecutarse directamente a estas empresas que yo tenía definidas ya fueron trabajos ya fueron trabajos por tratos directos ya sean tratos directos o licitación recuerdo que siempre daban las órdenes para trabajar con las mismas empresas las cuales se repetían en demasía lo que hacíamos lo que hacíamos ver con Felipe Pavés a ella esta respondía que teníamos que hacerlo no más era muy autoritaria las empresas que se repetían eran construcción Lira Cimientos la que se licitó las pinturas Javier Cornejo y RL Cornejo y Cepeda todos les temían a Carla Pucci recuerdo que la pareja de Carla Pucci es un político de izquierda que se llama Luis Meya solo lo conozco de vista y C que conoce al jefe es decir al alcalde yo tengo una duda porque cuando usted aludió a doña Carla pensé que se refería a la declaración de ella y no es la declaración que estaba prestada si disculpe si no fui claro magistrada ella no ha prestado declaración en la fiscalía en ningún momento su señoría usted es imputada en la causa ahora bien respecto a estos libros refiriéndose a los libros refiriéndome en este caso yo aquí me salgo de la declaración respecto a los libros de obras que fueron adulterados pero pretende seguir incorporando para tener orden yo pretende seguir incorporando luego declaraciones de otros testigos o no voy a terminar con esto esta proposición fáctica magistrado ¿y después va a continuar con otros testigos? por ahora no respecto a Cornejo me refiero no ya esos son todos al menos de este punto quizás después va a salir un testigo en otro punto pero se lo voy a anunciar magistrado por favor para tener esa idea respecto de quién se refiere entonces hasta por lo que puede usted prever hasta ahora más testigos relativos a la relación del imputado de hoy con Cornejo no va a incorporar ya gracias respecto a esta proposición fáctica no señoría y termino con esto de esta proposición fáctica señoría respecto a los libros que ya señalamos los libros de obra obras que señalamos que fueron modificados estos libros corresponden a los ID de la licitación de los colegios esto es la 55 76 39 7 LQ 22 es decir una de las licitaciones fragmentadas la PDI accedió a esos libros de que fuimos a la corporación municipal los libros no quisieron ser entregados por la corporación municipal eso es muy importante pero pudimos sacarle fotos a la simple revisión de los libros de obra que corresponden a la licitación respectiva se pudo apreciar que ambos corresponden a esos proyectos sin embargo consignan fechas distintas distinto inspector de obra en cada libro en uno tenemos a un inspector de obras representando a una de las empresas a Pedro Larú y en otro libro por la misma empresa a Goretti Puebla es decir diferencia número uno fecha diferencia número dos representante de la empresa en uno Pedro Larú y en el otro Goretti Puebla mano derecha de Gornejo en uno de los libros escritos se registran como anulados en uno de los detalles se registran el término conforme de obra y en el otro no está concluida lo anterior está en directa relación con la conversación obviamente de whatsapp descrita en el informe policial y en las declaraciones que hemos señalado el día de hoy cuanto el primero instruye a que se realizara el cambio de los libros por la instrucción de Carla Pucci ejecutado por David Medina según su propia declaración además en este punto y para terminar con que los trabajos y la relación entre los imputados el concejal Hugo Guzmán nos facilitó fotografías que están en la carpeta investigativa que muestran que los trabajos fueron realizados con camionetas y logos de la empresa Ingecor en marzo de 2023 Ingecor de Javier Cornejo voy a pasar a otro punto señoría Javier Cornejo como ya hemos señalado opera con distintas empresas algunas de manera directa pero en otras de manera indirecta esto ya acreditado con la declaración del propio Cornejo y los antecedentes del servicio de impuestos interno hemos dicho las sociedades con las que opera Cornejo generalmente se pueden asociar a su nombre pero hay otras empresas al menos cuatro ya señalamos Transforma que fue constituida por Cornejo traspasada a Goreta y Puebla para esconder la relación de amistad pero también existen otras tres empresas que no están vinculadas a Cornejo directamente como estatuto societario sino que son empresas facilitadas para que Cornejo opere es decir estas empresas operan como testaferro del señor Cornejo y es el mismo Cornejo que lo dice señores declaración Javier Cornejo respecto de lo que se me pregunta debo señalar que las empresas de mi propiedad con las que opero en la Cormun Rancagua son Javier Cornejo Ruth Persona Natural que tiene giro Javier Cornejo IRL ambos con Ruth vinculada al nombre de Fantasía Ingecor Cornejo ICP de Ingeniería y Mantenimiento no voy a decir el Ruth de nuevo comercializadora Cornejo y hermano SPA el Ruth ya lo dijimos respecto de Inmobiliaria Transforma SPA fue una empresa mía que traspasé a Doña Goretti Puebla amiga mía a quien le pedí el favor debido a las funas respecto de que yo trabajaba en la corporación y fuera el dueño de esas empresas por lo que decidí traspasársela pero en realidad seguía siendo mía y manejaba para mi beneficio y las manejaba para mi beneficio yo operé los trabajos de los colegios de la corporación con cimientos construcción Alejandro Cortés Almarza dice como subcontratista pero si ayuda en las operaciones y coordinaciones como entrega de datos de pintura datos de alza hombres además operé indirectamente con las siguientes empresas que no son mías y esta operación la efectuó en la Cormul Mastercard Service RUT 77.052.513.6 con esta empresa operé directamente en trabajos con la corporación municipal debido a las funas relacionadas con la amistad con el alcalde inversiones en las vertientes limitadas RUT 76.056.884.8 misma situación que Mastercard Service el mecanismo general de cómo operaba con estas sociedades era adjudicarme los trabajos facturar a nombre de estas empresas y el pago a las cuentas respectivas en general puedo señalar que yo era la persona que ponía la cara en la Cormul recibía los tratos directos que eran que me eran asignados a mí en la Cormul y yo buscaba a las empresas para operar facturar y recibir los pagos fue una decisión personal para poder continuar con negocios en la Cormul ya que mis empresas estaban fundadas por mi relación de amistad con el alcalde el alcalde no sabía que yo seguía operando en la corporación con otras empresas pero si tenía conocimiento que yo seguía adjudicándome tratos directos sin embargo algunos funcionarios de la corporación como Carla Pucci y Ariel Armazábal si sabían que yo operaba con otras empresas ahora bien tenemos mucha evidencia respecto de que Javier Cornejo operaba con estas indirectamente a través de estas empresas que nosotros decimos que son empresas de esta ferro voy a referirme muy brevemente porque el propio imputado lo reconoce en su declaración pero a pesar de ello existe evidencia previo a su declaración cimientos y construcción el root de esa empresa de cimientos y construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza es 76.036.803-2 esta empresa es de la región metropolitana no es de la región de O'Higgins y se encuentra constituida en esa región sin embargo operó en la región de O'Higgins y operó bajo el alero de Correjo para la licitación de los colegios las tres licitaciones de la formalización del hecho número uno lo anterior fue una estrategia ideada por los imputados para desviar la atención y en definitiva no aparecer como oferente directo ello por los vínculos de cercanía y amistad mantenido y que ya eran conocidos por los concejales al menos entre alcalde Juan Ramón Godoy y Javier Conejo sin embargo y esto es lo relevante señoría una vez adjudicados los trabajos a esta empresa que Correjo no es socio los trabajos se hicieron por Javier Correjo y sus empresas él pagaba a los trabajadores hay facturas de cimientos hay traspasos de cimientos de cuenta bancaria a las cuentas de Javier Correjo aquí aparece un personaje clave su señoría que es Goretti Puebla Goretti Puebla fue el testaferro de la otra sociedad de Transforma de esa sociedad que Javier Correjo quiso sacar de su espectro societario para pasarle una persona y por irse facturando con la Cormún sin que nadie se diera cuenta se la pasó a su amiga aquí también su amiga tiene un rol muy importante porque Goretti Puebla fue la persona que estuvo a cargo y puso la cara en la Cormún como representante de cimientos en la Cormún y en este sentido hay diversa mensajería entre ambos que se señala y queda de manifiesto que ellos tenían el control de los trabajos me voy a referir quizás únicamente a uno que es el que más me parece importante esto fue extraído del teléfono de la señora Goretti Puebla y está en el informe policial número 61 de la Policía de Investigaciones de fecha 5 de mayo del año 2023 el 14 de febrero Javier Cornejo le dice a Goretti te voy a llamar porque me gané unos proyectos Goretti le responde a los segundos buena Javier Cornejo replica necesito a alguien a cargo Cornejo es por un mes más o menos la pega Goretti hablemos Javier Cornejo pero si quieres tú estás a cargo de ella Goretti y me explicas bien Javier Cornejo ellas son tres coincidente con que son tres licitaciones fragmentadas Javier Cornejo algo así como administradora de contratos GGG Goretti explíqueme en persona por favor usted me dice cuándo y dónde me cuentas de qué se trata a qué proyectos se refiere a la licitación pública ID 5576 39 7 LQ22 denominada contratación proyectos mejoramiento pinturas establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancagua adjudicadas a través de la resolución 99 de el 11 de febrero 2022 por la suma de 271 millones 463 mil 57 pesos a través de la fecha 11 de febrero de 2022 el monto 143 millones 792 mil 758 tercer proyecto que dice javier cornejo que se ganó licitación pública 55 76 39 y 9 LQ22 denominada contratación proyectos de obras menores establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancagua adjudicada con fecha 11 de febrero de 2022 ¿cuál es el monto? 57 millones 239 mil 298 las tres fueron adjudicadas a la empresa cimientos construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza e IRL 76 millones 36 803 guión 2 cabe señalar que como hemos dicho y hasta la conclusión de este punto que Javier cornejo dejó cargo de tales proyectos a pesar de ser millonarios a su amiga Goretti en representación para no verse involucrado porque ya existían indicios de fiscalización por parte del consejo municipal de que Javier Cornejo era amigo del alcalde hay una serie de mensajes su señoría que acreditan los trabajos realizados y creo que con ese punto ya ha sido bastante acreditado con que esa licitación la operaba al señor Javier Cornejo importante también en este caso lo declarado por un testigo Felipe Arturo Pavés von Martins arquitecto Felipe Arturo Pavés arquitecto y jefe del departamento de estudios y proyectos de la Cormun quien declaró sobre lo siguiente que declaró lo siguiente las obras partieron mal Cimientos hizo una subcontratación para hacer las obras no recuerdo si eso estaba en las bases pero no preparaban las superficies y pintaron las fachadas le dije a David Medina que era hito en pinturas y él hizo saber a la empresa Goretti Puebla fue a reclamar porque decía que eso no correspondía pero al final sé que en el liceo de niñas que ya estaban pintados tuvieron que arreglar en otros colegios no hicieron los arreglos no lo hicieron perdón lo mismo ocurre y recordando que estoy en la cápita de Javier Cornejo opera con distintas empresas con la la empresa inversiones las vertientes limitadas y en ese sentido magistrado es importante señalar que esa empresa se adjudicó diversos tratos directos a modo ejemplar una orden de compra de suministros e instalación de tres aires acondicionados en el Cefam número 3 por 4.700.000 pesos el 2 de agosto de 2022 es decir diversos contratos de trato directo y de esa empresa hay más que por honor al tiempo no voy a señalar esto igual queda acreditado su señoría por los whatsapp entre Cornejo y su señora que le señala lo siguiente con fecha 6 de julio 2022 Javier Cornejo sobre nombre de contacto mi Terry voy a hablar por acá con ellos Mastercard Service porque con las vertientes ya no podré facturar haré lo mismo que hago con Gonzalo pero como tú dices acompáñame en todo no tengo ningún problema si quieres anda con la vieja de la Cormún yo lo único que necesito es alguien que facture por mí pero no puede ser cualquier persona ¿cachai? es solo eso Javier Cornejo dice eso porque ocupa estas empresas para de nuevo esconder la relación de amistad con el alcalde y que se le pueda seguir asignando a dedo las contrataciones públicas Mastercard Service su señoría lo mismo también nombrada en los whatsapp lo señalan dice voy a hablar por acá con ellos con Mastercard Service es decir también es una empresa utilizada por Cornejo como testaferro también con diversos tratos directos acá le puedo señalar 12 tratos directos al tiro su señoría con la Cormún por una soma de 12 millones 900 mil 888 pesos estas empresas han sido declaradas han sido señaladas por diversos testigos Mastercard Servil las vertientes lo mismo con Santa Helena con eso termino en la cápita su señoría de que Javier Cornejo opera con empresas de terceros como testaferro de la Cormún y de la Municipalidad el informe de la Contraloría detecta tres puntos relevantes lo primero errores de control interno que corresponden a incumplimientos de carácter administrativo que la Contraloría representa tales como carencias de manuales de procedimientos de inexistencia de controles dos contrataciones en este cápita se exponen 21 observaciones entre las cuales destacan las contrataciones directas que carecen de fundamento que no están acreditadas sus causales y con omisión al proceso de cotización previo también se contiene en dicho informe la fragmentación de compras y el sobreprecio de las mismas por otro lado y como tercer punto se exponen los gastos insuficientemente acreditados pagos de intereses y multas de obras pagadas y no ejecutadas en las tres licitaciones de los colegios igualmente se indica que las multas no aplicadas de pagos de horas extras no ejecutadas y gastos ajenos afines a la corporación duplicidad de pago de servicio falta de documentos respecto a pagos y de vengamiento de obligaciones respecto de los hechos imputados del informe de la Contraloría quiero destacar algunos puntos según la Contraloría y así lo concluye existe favorecimiento de ciertos contratantes proveedores por medio de la contratación directa coincidentes con los de la formalización ausencia de cotizaciones previas y fragmentación de compras para evadir la licitación pública pagos por partidas no ejecutadas pagos en exceso y no cobro de multas voy a hablar de los pagos no ejecutados de los pagos por partidas no ejecutadas en las licitaciones en el proceso licitatorio de los colegios para no repetir el número completo el 7 LQ22 la corporación contrató la ejecución de mil sesenta y cinco metros cuadrados por concepto de pintura en panchadas exteriores y en cierres perimetrales en el colegio Oscar Castro las que fueron pagadas mediante los espagos los estados de pago números uno y dos por un total de diez millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos lo mismo en el proceso licitatorio también siete toda vez que en las superficies a pintar ilicitadas y pagadas mediante los estados de pago uno y dos del veintidós de marzo y trece de abril ambos del año dos mil veintidós los colegios hermanos carrera escuela de párvulos duende melodía rené schneider vicuña maquena santa cruz de tiana patricio meque y instituto tecnológico bernardo o'higgins o'higgins excedían lo realmente ejecutado por la empresa esos eran los pagos por partidas no ejecutadas se verificó el segundo punto por la contraloría que las cantidades desembolsadas por concepto de artefactos sanitarios en el contrato correspondiente al ocho LQ22 también de los colegios en los estados de pago uno y dos no corresponden a lo realmente ejecutado y tres se advirtieron multas no aplicadas respecto a los contratos asociados a las licitaciones públicas la siete de los colegios y la ocho de los colegios incumpliendo con ello el numeral cuatro cuarenta y cinco punto uno de las bases administrativas de licitación sobre las multas por atraso correspondientes a esta corporación la contraloría obliga a la corporación a efectuar los cobros por multas respectivamente por la siete por cincuenta millones ochocientos once mil quinientos veinticinco pesos y por la ocho de los colegios por veinte millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos como dije el informe de la contraloría y esto en otro punto su señoría también de este mismo cápite infracción de deberes informe de la contraloría de diciembre señala que el informe destaca la contratación directa especialmente con las empresas transforma ingecor cornejo y cepeda mantenimiento sg respecto a que estas empresas se habrían visto beneficiadas con contratos directos fragmentación de compras trato directo sin contestación y sobreprecios hace una división respecto a cada una de las empresas y a modo solo de ejemplo voy a señalar que respecto al análisis de las compras de la empresa ingecor del año 2021 que ascienden a 13 millones 203 mil 50 pesos y para el año 2022 se contrataron un total de 39 millones 640 mil 90 pesos en pagos realizados por compras de productos o servicios mediante trato directo y aquí viene lo importante el trato directo es según la Contraloría y según la ley de compras públicas una medida excepcional que solo se justifica para casos de imprevisto de fundada urgencia casos de sismos catástrofes calificadas tales por el propio reglamento de adquisiciones de bienes y servicios de la corporación y en este caso no existe esa fundamentación la urgencia de una silla gamer no creo que esté dentro de las contempladas por ejemplo en las urgencias señaladas por la Contraloría además existen compras que son periódicas y que son del todo previsibles previsibles perdón que también es uno de los requisitos para no justificar los tratos directos que señala la Contraloría si todos los meses tenemos que comprar un producto durante dos años ¿por qué voy a asignar tratos directos? ¿por qué no se licita? eso es lo que pretende la estructura del sistema de compras pública no la asignación adeo tenía preparado otro acápice su señoría que son los certificados falsos que presentó Cornejo pero eso es respecto al imputado Cornejo así que no lo voy a señalar ya para terminar el último punto respecto del hecho número uno que es el más largo es el más largo arreglo de auto municipal a ver les voy a pedir son las dos me imagino veo movimiento entonces ¿quieren que paremos un minuto un receso para que puedan almorzar? sí porque son las dos y no vamos a terminar la idea es que termine la intervención al menos del ministerio público ¿quieren 10 minutos o quieren almorzar? 20 magistrado perdón ¿cuál es la pretensión del tribunal continuar la audiencia por día de hoy? eso depende de ustedes no de mí a mí me parece por el horario que estamos a ver esto es preliminarmente esto es lo que yo he pensado les voy a preguntar si ustedes entienden de acuerdo si a las 16 horas estimamos que terminamos a las 17 seguimos hasta por hoy si a las 16 horas pareciera que a las 17 no vamos a alcanzar entonces continuamos el día de mañana ¿podríamos hacer 10 minutos no más entonces 15 por lo menos y vemos y vemos y ahí vemos cómo va en el día de mañana en el día de mañana en el día de mañana